Pareciera que las condiciones climáticas están favoreciendo el que ahora entremos a la ventana fitosanitaria con anticipación, así como de alguna manera están adelantando las trillas y adelantando las cosechas de algunos cultivos, también están propiciando que esos mismos cultivos también se haga a la disposición de forma anticipada de las ocas. Gracias por ver el video.